Sentado en una hielera y escuchando un corrido Dejale a un cuerno de chivo rodeado por mis amigos Con los versos recordaba todo lo que en mi decido Si me calentó el terreno me buscaban por mafioso Me achacaban varias muertes por la prensa publicaron Y como si fuera poco hasta rifles me achacaron ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!